Encerraré a mi perro en este cuarto toda la noche El cual contiene dos cámaras espías para grabar todo lo que haga Pero, ¿por qué? Bueno, déjame te explico ¿Alguna vez has sentido que hay algo más en la mirada de tu perro? Que detrás de esos ojos se esconde algo más que una simple mascota Hola, mi nombre es Luis Y lo que están a punto de ver puede que cambie la perspectiva de cómo ves a tu perro Adopté al lío hace unos años Pero lo que descubrí sobre él, sobre su comportamiento, me dejó sin palabras ¿Qué es lo que realmente sabemos sobre nuestras mascotas? ¿Podrían estar ocultando algo horrible? Prepárate para ver cómo mi perro se comporta como un humano Todo comenzó cuando tuve mis dos perros Uno se llamaba Lobo y el otro Lío Los dos son unos perros bastante normales O bueno, lo eran Ya que un día Lobo, el perro más grande Se empezó a comportar de una manera extraña ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, se empezó a comportar como un humano Todo comenzó hace unos meses en la noche Déjenme les cuento Fue un día normal como otro Me había quedado hasta tarde editando videos en mi compu No recuerdo exactamente qué día fue Pero me acuerdo que estaba lloviendo mucho afuera Normalmente cuando edito apago todas las luces del cuarto Para así poder ver mejor la pantalla de mi computadora Recuerdo que mientras editaba No paraba de distraerme el ruido del portón que está en mi patio Se oía como chocaba contra una pared Como si se hubiera abierto O como si alguien lo hubiera abierto Pero no me preocupé Ya que ese portón solo lo puede abrir un humano Y aparte tiene que ser desde dentro de la casa Así que me calmé Y supuse que era el viento y la lluvia los que provocaban ese sonido Hasta que llegó un punto donde de plano el portón se escuchaba bastante Y sonó como se abrió de golpe Supuse que alguien lo había cerrado mal Así que dejé lo que estaba haciendo Y me paré para cerrar el portón Y fue ahí cuando lo vi Mi perro estaba mirándome por la ventana Supuse que se había escapado cuando se abrió el portón Iba a salir por él para meterlo Cuando de pronto se paró Y puso sus dos patas alrededor de su cara Como para poder ver bien Qué es lo que está pasando adentro Me le quedé viendo fijamente por unos segundos Y fue ahí cuando hicimos contacto visual Y empezó a tener una sonrisa enorme Pero sin abrir la boca Fue ahí cuando me asusté y salí corriendo afuera Para ver si lo que estaba viendo era real Lo único que me encontré fue el portón abierto Y cuando fui a cerrarlo Mi perro estaba dormido en el patio A día de hoy nadie me cree que eso haya pasado De Lobo ya tengo un video completo en el canal Por si lo quieres ver te lo dejo en la descripción Y si no lo has visto ve a verlo Y luego regresas a este video Incluso llegué a grabarlo abriendo una puerta Pero después de grabar ese video Lobo se empezó a comportar de una manera aún más extraña Como si estuviera planeando algo Y días después escuché un ruido en el portón de mi casa Entonces fui a checar que estaba pasando Y me encontré con el portón de mi casa abierto Y no veía por ningún lado al lobo ¿Lobo? 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 Así es Se había escapado Lo más extraño es que ese portón no se puede abrir tan fácil Y menos para un perro Después de que el lobo se escapó Leo se empezó a comportar diferente Todas las noches lloraba Esto no se me hizo nada raro Ya que siempre estaba con el lobo por todos lados Supuse que lo extrañaba Hasta que una noche dejó de llorar Pero se empezaron a escuchar murmullos Y cuando fui a checar No puedo creer lo que vi Leo estaba pegado al portón Como si estuviera hablando con alguien Y logré ver que del otro lado Se veía una sombra Como si estuviera un perro del otro lado Entonces fui corriendo a ver qué era Pero solo vi algo moviéndose muy rápido Como era de noche no se podía ver bien Pero estoy casi seguro Que esa cosa era lobo No sé de qué hablaron Pero estoy seguro que están planeando algo Y desde ese día Leo se empezó a comportar muy extraño Lo llegué a ver como se paraba en dos patas Mientras él no me veía E incluso hacer ciertos sonidos Que parecían palabras Como si estuviera intentando hablar Pero claro de esto no tengo pruebas Y sabía que no iba a ser tan fácil conseguirlas Porque cuando él está conmigo O sabe que está siendo grabado Actúa como un perro normal Leo, ¿puedes hablar? Es por eso que lo voy a cerrar en el mismo cuarto Donde grabé al lobo Y sin que se dé cuenta Colocaré dos cámaras Para grabar todo lo que hace Y así, si llega a ser algo extraño Quedará grabado 12 de la noche Inicio del experimento Al principio el sujeto estaba bastante calmado Incluso diría que inquietantemente calmado Así estuvo un rato Hasta que pasó algo muy extraño Leo se le quedó mirando a la cámara fijamente Como si supiera que lo están grabando Y así estuvo bastante tiempo Incluso había momentos donde se distraía Pero volvía a ver la cámara fijamente Y así estuvo por varias horas En cambio, la otra cámara que estaba mejor escondida Logró grabar a Leo en un rincón del sillón Como si se estuviera escondiendo de la misma Luego, horas después Leo cambió de posición Pero lo extraño es que se le quedaba viendo a la puerta Como si estuviera el pendiente Por si alguien entraba Y así estuvo varias horas Aún no había pasado algo demasiado raro Hasta que a las 3 de la mañana Me levantaron unos ruidos que venían de ese cuarto Eran como unos pequeños saltos Así que decidí bajar a investigar qué era ese ruido Decidí bajar con mi cámara Y aún no puedo creer que lo que grabé sea real ¿Acaso acabo de grabar a Leo parado en dos patas como un humano? Y haciendo un baile bastante perturbador a las 3 de la mañana Y lo peor es que cuando vuelvo al cuarto Actúa como si nada hubiera pasado Y se me queda viendo Como diciendo Nadie te va a creer esto A día de hoy sigo viviendo con el perro Y mis familiares dicen que edité el video ¿Y tú crees que conoces a tu perro? ¿Has tenido una experiencia paranormal con él? Cuéntanos en los comentarios Recuerda suscribirte y darle like para que no te pierdas ninguna aventura Hasta la próxima Han pasado dos días desde que grabé este video Y la verdad no sé qué pensar El experimento salió bien Pudimos grabar a mi perro comportándose como un humano El problema es lo que pasó después de ese día Como dije mis papás no me quisieron creer Entonces mi perro sigue aquí en mi casa Pero cuando se dio cuenta que lo estaba grabando Se enojó bastante No sé cómo ni cuándo Pero ha destrozado mi cuarto completamente Como si estuviera buscando venganza Y no solo eso Ya ha escuchado a mi perro decir palabras completas Ya está aprendiendo a hacer más cosas Y la verdad Tengo miedo No sé qué es lo que pueda pasar Pero voy a seguir grabando y documentando todo lo que pase Así que estate atento Y si llegaste hasta aquí Comenta Luis, queremos la parte 2 ¡Gracias!